Una intrusa ha llegado a mi vida Que me reta y me quiere perdurar Esa intrusa es una pérdida Ni siquiera la quiero nombrar Se siente la dueña del mundo A mi marido me quiere perdurar Señora, entiéndame usted Deje libre a su marido Señora, alejese de él Porque nunca la ha querido Usted ni se acuesta con él Y yo soy quien lo ha comido Deja descarada Le verás que me ame das Que no ves que juegan contigo Su amante y la otra será así Yo, su esposa, su delirio Como hombre me da su amor Él siempre estará contigo Yo sé que él tiene la culpa Por mujeres como tú Se resbalan con cualquiera Yo al continuario le soy fiel Por mis hijos Perdona, perdona a este hombre Y aunque te duela Yo soy su mujer Yo soy su mujer Se equivoca Usted, señora El mío tiene que hacer Le doy lo que usted no quiere Cuento y que hambre hacer Tiene que ser Que le das lo que no tengo La boca me voy a apagar Nuestro amor es pasajero Nunca podrás comparar Por los hijos que con él tengo Te llevo la regalada Yo sé que él tiene la culpa Por mujeres como tú Se resbalan con cualquiera Yo al continuario le soy fiel Por mis hijos Perdona a este hombre Y aunque no quiera Yo soy su mujer